La isla de Pascua, ubicada en el Océano Pacífico, ha generado una fascinación única en todo el mundo debido a los enigmáticos moáis, gigantes estatuas de piedra que se encuentran dispersas por toda la isla. La isla de Pascua, también conocida como Rapa Nui, fue habitada por una población polinesia que se estableció en la isla alrededor del siglo III. Estos antiguos isleños desarrollaron una rica cultura que aún se puede apreciar en la actualidad. Los moáis tenían un profundo significado cultural y religioso para la población de Rapa Nui. Representaban a los ancestros y eran adorados como deidades. Constituían una conexión tangible entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La construcción de los moáis estaba estrechamente relacionada con la creencia en el poder Ariki, una clase social que gobernaba en Rapa Nui. Estas estatuas funcionaban como un símbolo de prestigio y poderío, consolidando así el liderazgo de los Ariki. La veneración a los ancestros era fundamental en la cultura de Rapa Nui. Los antiguos isleños creían que los espíritus de los ancestros habitaban los moáis y, a través de rituales y ofrendas, mantenían una conexión con ellos. Los moáis son esculturas monolíticas talladas en roca volcánica. Varían en tamaño, siendo algunos de ellos alcanzando hasta 20 metros de altura y pesando varias toneladas. Presentan rasgos faciales esquemáticos, con grandes orejas y un notable perfil alargado. El tallado de los moáis era un proceso laborioso que implicaba el uso de herramientas de piedra y técnica de desprendimiento. Una vez talladas, las estatuas eran transportadas desde la cantera hasta su ubicación final a través de un sistema de rodillos y cuerdas. Los antiguos isleños desarrollaron habilidades técnicas impresionantes para la construcción de los moáis. Utilizaban herramientas de piedra como hachas, cinceles y martillos, así como técnicas de pulido y retocado para lograr el acabado deseado. Algunos de los moáis presentan tocios, también conocidos como sombreros, tallados en piedra roja. Estos tocios tenían un significado simbólico y, aunque no se sabe con certeza su propósito original, se cree que podrían representar una especie de corona o insignia de poder para los ancestros. Los au son plataformas ceremoniales que se encuentran dispersas por toda la isla de Pascua. Estas estructuras de piedra servían como base y soporte para los moáis y eran utilizadas para realizar rituales y ceremonias religiosas. Los moáis eran erguidos sobre los au, creando una conexión simbólica entre las estatuas y los rituales ceremoniales de la población de Rapa Nui. Los au eran considerados lugares sagrados y representaban la presencia física y espiritual de los ancestros. En la isla de Pascua se pueden encontrar numerosos ejemplos destacados de aahu y moáis. Algunos de los más famosos son aahu tongariki, que cuenta con 15 moáis restaurados, y aahu akibi, que es único por tener moáis que miran hacia el mar en lugar de hacia la isla. La isla de Pascua fue colonizada por poblaciones polinesias, que llegaron navegando desde otras islas de la Polinesia, probablemente alrededor del siglo III. Estos colonizadores desarrollaron una cultura única y distintiva, marcada por la construcción de los moáis y otros elementos arquitectónicos. La construcción de los moáis tuvo un impacto significativo en la isla y en la sociedad de Rapa Nui. Se estima que la talla y transporte de las estatuas requirió una gran cantidad de recursos, lo que implicó cambios en la organización social, economía y medio ambiente de la isla. La construcción de los moáis y la dedicación de recursos para su edificación y transporte tuvo consecuencias socioculturales en la población de Rapa Nui. Se cree que estas transformaciones contribuyeron a la disminución y colapso de la sociedad de Rapa Nui. La construcción de los moáis experimentó un declive a partir del siglo XVII. Se cree que esto fue causado por múltiples factores, incluyendo el agotamiento de los recursos naturales, conflictos internos y epidemias que diezmaron la población. El abandono de las tradiciones relacionadas con los moáis tuvo consecuencias significativas para la cultura de Rapa Nui. Se dejaron de construir nuevas estatuas, se abandonaron los rituales ceremoniales y se produjo una disrupción en la forma de vida de la población isleña. Uno de los misterios que rodea a los moáis es si alguna vez tuvieron ojos. Aunque no se han encontrado evidencias concluyentes, se ha especulado sobre la existencia de ojos de coral o piedra que podrían haber sido colocados en las estatuas. Los gorros rojos pukao que adornan algunos de los moáis son objeto de interés y curiosidad. Se cree que estos gorros fueron tallados a partir de rocas del volcán Punapau, ubicado en la isla de Pascua y transportados hasta las estatuas. La llegada de exploradores europeos a la isla de Pascua en el siglo XVII tuvo un impacto significativo en los moáis. Las estatuas fueron objeto de robo y saqueo, y muchas de ellas acabaron en museos y colecciones privadas en todo el mundo. Durante el siglo XIX se llevaron a cabo varias expediciones que permitieron el descubrimiento de importantes moáis. Estos hallazgos despertaron el interés internacional por la isla de Pascua y su patrimonio arqueológico. En la actualidad se llevan a cabo diversas iniciativas de restauración y preservación de los moáis en la isla de Pascua. Estas acciones buscan proteger y conservar este valioso patrimonio cultural para las generaciones futuras. Los moáis han tenido un impacto significativo en el turismo de la isla de Pascua. Atraen a visitantes de todo el mundo que buscan conocer y admirar estas enigmáticas gigantes de piedra, generando así beneficios económicos para la comunidad local. Algunos moáis han sido donados y expuestos en otros lugares del mundo como símbolo de la cultura y patrimonio de la isla de Pascua. Estas exposiciones permiten difundir y dar a conocer la historia y legado de los moáis a un público más amplio. Los moáis de la isla de Pascua representan un símbolo perdurable de la identidad cultural de Rapa Nui. Su construcción, significado religioso y misterio han captado la atención de millones de personas a lo largo de los años y su conservación, continúa siendo una tarea fundamental para proteger este valioso legado histórico y arqueológico.